Hola amigos del canal, bienvenidos a este nuevo video tengo este equipo, el GT Media V8 Finder y no enciende, por más que le doy al botón de encendido y no enciende sin embargo lo enchufo para que cargue y carga pero no enciende, ya, así que tal vez te ha pasado y yo te lo comparto a este video, ya lo he desarmado aquí, verdad, de esta manera así es por dentro ya, lleva este parlante aquí y este es un enchufo que enchufa aquí ni como equivocarse, no, porque este es cable corto así que llega aquí cabal y el otro cable que va aquí, que es la batería, dice ahí perdón, es el del encendido del botón este blanco va y aquí el símbolo está ahí SW0 SW1 es 0 apagado, 1 encendido que se enchufa ahí y el otro dice BAT menos y BAT más es la batería que por supuesto es este su conector este este de aquí que va ahí ok ya lo primero que he hecho en este caso con ayuda de un tester he probado la batería ya y que le voy a mostrar en este momento muy bien, aquí tenemos ya voy a poner he puesto aquí en 20 corriente directa, 20 voltes para hacer la prueba y voy a conectar aquí en el, según el color del cable negro, negro y rojo, rojo, ¿no? y allá tiene que marcar cuánto tiene la batería de carga ya, ahí está 7.76 ya, eso es lo que, o sea que la batería está bien cargada ya que aquí podemos ver aquí las indicaciones dice que 7.4 voltios, ¿no? ya, está midiendo así que si está por ese rango de entre 7 hacia arriba está bien cargado si está menos ya que no está cargado y sería el problema de la carga, ¿no? lo siguiente que voy a hacer es medir si el interruptor está bien va a tener que medir la continuidad si no va a tener que medir abierto si esto no funciona es que no va a haber corriente aquí que pase, ¿no? así que lo voy a encender en esta rayita a ese lado es encendido y en el círculo es apagado, ¿no? vamos a ver si este interruptor está funcionando voy a dejarlo encendido ya y para ello en el medidor lo tengo que poner en en resistencia ya en este caso voy a poner continuidad o o lo que es este eh diodo, ¿no? ya este símbolo también podemos poner en en voltaje, ¿no? pero en este caso lo voy a poner aquí ya en este símbolo ok ya muy bien voy a dejarlo aquí para que usted ve va a ver ahí que se vea bien ahí ya entonces voy a probar con estas pinzas ya como ven así sin unir las puntas está ya marcando uno y si lo uno las puntas miren lo que pasa cero cero uno entonces vamos a simular que el interruptor va a ser el que una estas dos puntas, ¿no? tiene que aparecer cero cero uno en el una vez que mida ya entonces busco el cable es este del interruptor y al igual que en la batería voy a tener que medir aquí no importa qué punta ponga en cuál lo que importa es que aparezca esa cifra que hemos puesto acá lo voy a poner en el siguiente pin miren y no marca nada sigue en uno sin embargo si lo uno las dos pinzas sale cero punto cero uno o sea que no está cumpliendo la función de unir el interruptor ya para confirmar eso vamos a suponer que tal vez estoy dudando si es ahí encendido o apagado lo pongo al otro lado y vuelvo a hacer la medición ya van a disculpar estoy solo acá haciendo la medición pongo la pinza y tampoco miren ya entonces esa es la falla verdad esa es la falla y entonces aquí voy a ubicar en el aparato ya este este enchufe del interruptor viene aquí como le mostré hace rato porque el otro es de la batería entonces si yo uno con este desarmador las dos puntas tiene que encender el equipo y voy a hacer esta prueba ya aquí lo van a ver ya de esta manera voy a poner ya esto es solo para prueba ya también podemos ponerle aquí papel aluminio adentro o con un cable pero yo por este momento por la práctica voy a poner lo hago unir los dos ya y luego giro y vamos a ver van a disculpar pero no hemos conectado la batería amigo voy a tener que conectar la batería que es la fuente que le da la energía al equipo ya ahora si ahora si hemos conectado la batería y voy a unir estos cables ya y voy a mostrarle y ya está encendiendo como ven ya miren eso no me hace las vallas así que vamos a tener que reemplazar ese interruptor y todo va a quedar bien ok como ven quito aquí y si ya para